La comunidad de DAISY se enorgullece de anunciar el lanzamiento de nuestra plataforma descentralizada de financiación colectiva, un ecosistema donde los proyectos disruptivos y nuestra comunidad disruptiva se unen para crear el éxito. Después de crecer hasta casi 150.000 contribuyentes activos y superar los 150 millones en contribuciones de financiación colectiva en solo 90 días, estaba claro que DAISY estaba en posición de tener un futuro poderoso. La expansión para crear un entorno completamente descentralizado, donde personas de todo el mundo puedan participar en el lanzamiento de algunos de los proyectos más grandes del mundo, es la misión de la plataforma DAISY DCO. DCO, u Oferta Colectiva Descentralizada, por sus siglas en inglés, es la próxima evolución para que empresas innovadoras encuentren el respaldo de la comunidad que se merecen y para que la comunidad encuentre los proyectos que le inspiran. Construida con la herramienta DAISY Token, esta plataforma DCO está fuertemente posicionada para ser una de las oportunidades más gratificantes para todos los que participan. Cuando tienes un DAISY Token y lo utilizas en el ecosistema DCO, obtienes muchos beneficios. Al usar DAISY Token, ganas beneficios únicos. Obtienes Farming Yields, o cultivo de rendimientos, de cada token de proyecto nuevo en la plataforma DAISY Yields después de que se completa la venta de cada proyecto. Participación exclusiva al precio más bajo para cada proyecto. Recompensas de potenciador de rendimiento. Recompensas de referencia y recompensas de influencia. Y cada participante de DAISY tiene derechos de voto en la gobernanza. Y, ¿qué hace que la plataforma DAISY DCO sea única? Solo nos asociamos con proyectos disruptivos y plataformas blockchain. Somos una comunidad global de financiación colectiva sin precedentes. Ofrecemos las recompensas más altas de cualquier launchpad. Ofrecemos ganancias, equidad e ingresos para los miembros. Ofrecemos soporte de equipo de alto nivel para el éxito de cada proyecto. Somos una plataforma y token de cadena cruzada. Somos una organización autónoma descentralizada gobernada por la comunidad. Todos los proyectos iniciales con los que nos hemos asociado tienen el potencial de ser empresas multimillonarias. Y al poseer el DAISY token, ganamos juntos. Nuestra hoja de ruta incluye una campaña de medios masiva y continua. Llena de anuncios muy importantes para que el mundo los vea. Incluidas asociaciones con los principales intercambios en el mercado abierto. Presentaciones en los principales eventos de blockchain. Entrevistas con los canales de medios más importantes. El respaldo de los principales influencers de blockchain. Asociaciones estratégicas con las principales plataformas y cadenas de bloques. Y anuncios de proyectos que revolucionarán múltiples industrias. De aquellos miembros de la comunidad que pudieron participar de las rondas privadas de preventa. Felicitaciones. Para aquellos que compran el DAISY token en el mercado abierto. Felicitaciones. Y bienvenidos a la comunidad. Hay un futuro emocionante para DAISY y juntos estamos haciendo historia.